¿Qué es la Asamblea Diosesana de Pastoral? Estamos preparando para la Asamblea Diosesana de Pastoral. Este ámbito es un ámbito de participación para expresar nuestro ser pueblo de Dios. Es decir, seguidores de Jesús en este tiempo, en esta tierra, presidió con nuestro Obispo Luis, donde están presentes los miembros de las distintas comunidades parroquiales, educativas, los distintos equipos de animación o coordinación de áreas, movimientos y servicios diosesanos. La Asamblea de Fin de Año siempre para nosotros es un momento de rastrear juntos cómo el Señor ha ido pasando en nuestras vidas comunitarias. ¿Qué es lo que el Señor ha ido obrando? Este año nosotros estamos planteándonos el servir al estilo de María en este camino a los 60 años de nuestra Dioses de Concordia, en el marco de los 40 años de la celebración de María Inmaculada de la Concordia como patrona de la Dioses. Por eso este tiempo es un tiempo comunitario. Allí en la comunidad parroquial, en la comunidad educativa, en el distinto área, movimiento, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Por dónde pasó el servir de modo comunitario en nuestra comunidad? Y por otro lado, ¿por dónde nos fue llevando la situación a servir? De esta manera, la preparación comunitaria hará que aquellos que participen de la Asamblea, que este año va a ser a través de una plataforma, a través de la Plataforma Sur, donde tres miembros de las comunidades parroquiales se podrán conectar, pueden llevar todo aquello que fue rastreado, discernido, recogido comunitariamente. Y los demás podemos participar de modo creativo en el templo parroquial o en el salón parroquial, siempre cuidando el protocolo y haciendo también esta experiencia de ser parte de este pueblo de Dios allí donde nos encontremos. Nos ponemos en oración, preparamos juntos la Asamblea de modo comunitario para que la riqueza se vea expresada y también nos vamos a ir planteando cómo queremos vivir el año que viene nuestros 60 años como diócesis de Concordia. Nos ponemos en camino hacia los 60 años de nuestra diócesis. María nos acompaña e inspira. En el 2020, servir. En el 2021, anunciar. Caminemos juntos como pueblo de Dios.